Hola Tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo agregar la red de Kronos, es decir, la blockchain de Kronos, dentro de la plataforma de Metamask. Ya sabemos que es una wallet que tendremos en este caso en el ordenador o en el dispositivo móvil. En este video tutorial os voy a enseñar a hacerlo desde el ordenador, desde el PC, pero que sepáis que el proceso es exactamente igual desde el celular, ¿vale? O sea, que no tenéis de qué preocuparos, tendréis todos los detalles a lo largo del vídeo, también os voy a dejar en el primer comentario los links y las referencias de donde nosotros vamos a sacar estos datos, así que prestad mucha atención, porque vamos que nos vamos. Bien Tigres, pues, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y es cierto que antes de comenzar me gustaría dejarte un video tutorial aquí arriba de las tarjetas donde básicamente enseño a utilizar Metamask por completo. Te recomiendo que le eches un vistazo porque vas a aprender si es que aún no sabes cómo utilizarla en detalle. Dicho esto, vamos al ordenador cagando leches. Como estáis viendo, tenemos dos pestañas, una con Metamask, que es una cuenta que me acabo de abrir rápidamente y que voy a utilizar para agregar la red de Kronos, y luego tenemos aquí otra pestañita que es la que os voy a dejar a vosotros en el primer comentario. Vemos todos estos detalles y nosotros lo que vamos a utilizar es estos detalles con estos ChainID, este URL, el símbolo, etc. Bueno, pues vamos a utilizar todo esto para agregar, en este caso, la Kronos Mainnet, que es básicamente la blockchain principal de Kronos. Entonces, nos vamos a la plataforma de Metamask, y aquí donde nos aparece arriba a la derecha, red principal de Ethereum, vemos que también nos aparece la opción de agregar red, es decir, de agregar una nueva red. En este caso, vamos a darle a agregar red aquí mismo, y vemos todos estos rellenables, que es lo que nosotros vamos a completar con los datos que hemos visto anteriormente. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas con las otras blockchains que he agregado a Metamask en otros videotutoriales, como puede ser, por ejemplo, la blockchains de Binance, la BSC en este caso, la de Matic, la de KuCoin, y otras blockchains que también son muy interesantes si tú, por ejemplo, quieres realizar estas transacciones mediante la blockchain, así que te recomiendo que también, si quieres agregarlas, ¿por qué no? Pues que les desees un vistazo a la lista de reproducción que te he dejado ahí arriba. En este caso, nosotros, en nombre de red, pues tendremos que copiar el Cronos Chain, que es el Network Name, y cuando lo pongamos, lo pegamos aquí, nueva dirección de URL, ¿vale? Pues esta le vamos a dar a Copy Link Address, vamos a copiarlo aquí, identificador de cadena, pues vamos a poner 25, símbolo CRO, y el Explorer vamos a poner este de aquí, así que vamos a poner identificador de cadena 25, símbolo CRO, y aquí dirección de URL, esta de aquí. Le vamos a dar a guardar, y ya tenemos nuestra Cronos Chain aquí agregada, junto a la red principal de Ethereum, y si tú, por ejemplo, quieres empezar a operar con la Cronos Chain, pues, esto es a ti lo que te sale por defecto, te vas a la Cronos Chain, y luego ya podrás agregar tokens, si a ti te apetece, dentro de la Cronos Chain, podrás darle a import token, dirección del contrato de token, y todos los datos asociados que nos aparecen aquí mismito. Si tienes alguna duda sobre este vídeo, déjala en los comentarios. Si te ha servido, dale un super like, y mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!